Esto es Pasó en América, el mejor resumen del día. Gracias a gente que son todos profesionales, que no mienten, que te ven, yo recién caigo, que yo había naturalizado un montón de cosas que me hizo este hombre. Y cuando yo trataba de escaparme, él me decía que me iba a matar. Con armas, con golpes, con insultos, diciéndome que conocía a montones de personas, que nadie me iba a creer. Bueno, descalificaciones todas. Yo trabajé siempre al lado de él porque no me dejó nunca jamás crecer. A mí me duele mucho y lo único que me importa en este momento es darme cuenta cuando me revisaron de que, de todos los abusos que sufrí por él, de que él me hacía tener obligada a relaciones con otras personas, con mujeres, mujeres que obviamente están, como que lo apañan a él. Una se llama Sandra, otra se llama Norma, son personas que viven de él, entonces por siempre, por recibir plata o porque las mantenga, se quedan calladas. Yo hoy me siento sucia, siento que no tengo futuro, no me importa lo que digan, estoy destruida y encima empiezo a caer. Muchas personas me hicieron entender lo que me estaba pasando. Imagínate que él atentó contra mi vida durante 13 años, se abusó de mí de todas las maneras posibles, violencias de todas las maneras posibles. Nunca tuve una tarjeta de crédito porque viste que por ahí dicen, ay, el gato, qué sé yo, a mí me importa eso, nunca tuve tarjeta de crédito. Yo no podía salir, yo no sé lo que es ir a tomar un té con una amiga y quedarme hasta las 8 de la noche porque me empezaba a amenazar. De hecho, estaba privada de la libertad, de hecho hay videos donde yo intento entrar a la casa y no puedo porque él, yo tengo una llave, pero tiene otra donde cierro la puerta arriba para no dejarme salir. Las veces que yo intentaba escaparme... Escúchame, Vero, ¿y cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo tomaste, cuándo se te cayó la ficha de todas las situaciones de violencia que venías atravesando? Porque vos lo venís contando después de 13 años. Venía de carme las fichas por amigas, o sea, amigas con las que nunca pude compartir cumpleaños y nada porque él jamás me dejó. Todas mis amigas son locas para él. Todas. Flor. Yo tomé fuerzas ahora para hablar porque, primero porque soy una víctima y porque mi vida corrió peligro, en ese hotel él intentó matarme. Y ahí me cayó la ficha y ahí, como muchas personas me dijeron, tenés que denunciar. Dijiste, basta. Y sentí mucho miedo, sentí mucho miedo. Dice, vos te vas de acá muerta y me lo ha hecho muchas veces. Entonces ahí es cuando... Y él tiene amigos que son policías, amigos jueces. De hecho, en un video yo vi uno de ellos que siempre comen asaditos con él. Él se emborracha y cuando se emborracha yo como que me hago la que estoy dormida. Es una tortura que yo viví durante 13 años. Lamento mucho que mi familia tenga que ver esto. Está todo, todo comprobado porque todos estos días las personas del hogar no les estuve. Yo les quiero agradecer profundamente que yo caí en lo que me estaba pasando. O sea, yo naturalicé hasta que me cuesta hablar. Sí. Yo naturalicé todo lo que... todos los abusos, violencias. Yo encontraba personas... o sea, yo me sentaba a hacer pis y había un hacha. Y su argumento era siempre por si entraba un chorro. Bueno, había armas por todos lados. Armas que... esas armas que salieron a la luz no son las armas que yo declaré. Las armas esas las escondió y eso se tiene que investigar. No soy la primera víctima. Hay otra víctima de la que no puedo nombrar sin que ella me autorice. Pero hay otras víctimas de él. Justamente ahora, en este momento, tenemos en comunicación a Cacho Garay, que justamente ayer recuperó la libertad. Lo tenemos en comunicación y es la persona seguramente con la que hay que hablar. Lo veía, Cacho, realmente... Te vi temblar, Cacho. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo puedo estar? Acabamos de ver algo en la tele que es de terror. Es de terror. Realmente no puedo creer. No tengo palabras. Cacho, ¿qué pensás que está pasando? Pueden hacer con toda la gente que está influenciada y sabemos... Nosotros sabemos por quién. Por quién y quién también se ha acoplado a esto. Pero eso lo va a hablar el doctor Romero. No voy a hablar de eso. Cacho, ella teme por su vida. Ella dice que sos un monstruo. Ella tiene miedo por su vida. Y te tiene miedo a vos. ¿Qué tenés para decir al respecto? Estando bien nosotros, cenando, almorzando juntos y todo, tengo un mensaje de ella a las dos horas amenazándome con suicidarse. Que los tiene mi abogado, los tiene los mensajes, las capturas. Pero de estar bien. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Cómo? Hemos vivido episodios parecidos, pero nunca llegó a este extremo, ni me imaginé. ¿Pero reconocés, Cacho, que ustedes estaban con problemas, que tuvieron discusiones alguna vez? ¿Se te fue la mano? Como todas las parejas, siempre en alguna cosa no estábamos de acuerdo. Pero nunca, nunca sucedió. Jamás, jamás, jamás le levanté la mano. No, jamás, nunca. ¿Nunca la amenazaste con nada? ¿Nunca le hiciste sentir insegura de algo? No, no, no. Yo sé lo que eso significa. Yo sé lo que significa que una persona amenace a otra verbalmente. Porque si bien es cierto que apenas soy alfabeto, pero sí leo mucho, veo los noticieros, me leo todos los días. Yo sé lo que significa decirle en la calle a alguien, bajate que te vea pegar una piña. Yo sé lo que significa eso. Ahora, Cacho, si vos decís que nunca, perdoname, perdoná que te pregunte, pero digo, si vos decís que nunca le levantaste la mano, ella dice que vos intentaste matarla, que en tu casa era un arsenal de armamento, que ella todo el tiempo temía por su vida. Es una arma vieja que la hemos juntado junto con ella, la hemos comprado con ella. Hemos comprado en San Termo, hemos comprado en Chacaritas. Y las armas donde estaban, los adornos, los lugares, los ha puesto ella, los ha puesto. Que ahora una pericia determinó que dos de esas armas viejas, dos, estaban aptas. Yo no sé manipular armas y ella tampoco. Que si yo hubiera sabido, no solo que no las hubiéramos tenido, no le hubiera permitido que las ponga de adorno tampoco. Cacho, pero esperá, a ver, ¿qué le está pasando entonces a tu mujer para que diga que teme por su vida, que la intentaste matar, que la has agredido de toda manera, a través de todo tipo de agresión, inclusive agresión económica, que ella no podía disponer de dinero? ¿Qué le pasó a Verónica? ¿Enloqueció? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo podés explicar todas estas acusaciones, Cacho? Son muy graves. Yo, dentro de mis posibilidades y lo que mi trabajo me permite, ella vivía conmigo como una reina. Yo no soy el tipo celoso, obsesivo, obsesivo. Pero si tuviera, si tengo una novia y alguien se le insinúa, creo que se crearía una disputa entre esas personas y yo. Mucho menos hacerlo con sentido. Lo que está diciendo es una barbaridad. Es una barbaridad lo que está diciendo. Lo único que puedo decir, después de escucharla recién y de estar horrorizado y toda la gente, todos quienes nos conocen a ella y a mí, estamos todos consternados por estas barbaridades que está diciendo. Porque jamás, jamás, jamás yo consentiría una cosa así. ¿Pero la viste vehemente o la viste aterrorizada, Cacho? ¿Cómo la viste? Es tu mujer. Soy muy diocesano. Hace un montón de años que comparten la vida. Soy muy diocesano. ¿Qué significa eso? Y por Dios, juro que eso no es terror lo que hay en esa cara. Eso no es miedo. ¿Qué es? Es una actuación espantosa. Eso es una actuación... ¿Actuación? Está muy mal, muy... Sí. Cacho, ¿por qué actuaría tu mujer? ¿Por qué actuaría tu mujer? Hay mucho de lo que se va a hablar... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué la lleva? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el motor para que ella salga a hacer semejante denuncia, Cacho? No puedo decirlo porque hasta que me toque declarar, pero conozco el motivo y a la persona también. Hay una tercera persona y... Pero no puedo ni decir, no puedo decir absolutamente nada hasta que declara. Ella no es así. Como ustedes la han visto ahora, ella no es así. Cuando ella le baje un poco esto, porque le va a bajar. Está enojada, está... Cacho, ¿te puedo asegurar que el abogado... Él me hizo mucho daño en 13 años y es la primera vez que yo salgo a hablar. Y si salgo a hablar es porque tengo miedo por mi vida. Él lo va a negar a muerte, pero a mí él me amenazó a muerte y me dijo que yo no iba a cantar nunca más en ningún lugar. Verónica... Mi vida está destruida. Perdón, déjame hablar, por favor. Yo estoy cayendo en la realidad. A mí nadie me manipuló. Yo no sé lo que es ir a tomar un té con una amiga y quedarme hasta las 12 de la noche con una chica normal. Porque me empezaba a amenazar, me decía, esta casa es decente. ¿Qué dice? Esas cosas son nada, nada. Privada, absoluta de mi libertad. Él me dejaba ir a Córdoba y yo volvía. Eso es real. Pero yo nunca dispuse de una tarjeta de crédito porque según él yo iba a gastar y no se hizo impulsiva. Él, no sé, por ejemplo, habla de que nunca, que no me faltó nunca nada. Él se compra autos de lujos, restaura autos, vuelve a la casa, va y viene, sale cuando quiere, cambia la cerradura. Nunca me dejó entrar a mi familia a esta casa, jamás pude invitar a mi familia, jamás a mi chicas porque todas son locas. Todas me manipulan. A mí ya no me importa nada. Yo cuando descubrí por un médico forense, cuando descubrí por una psicóloga que tengo una enfermedad de transmisión sexual, para mí Cacho está muerto, no existe más. Verónica. O sea, a mí no me importa lo que me digan. No me interesa lo que diga Cacho. Soy una buena persona, como lo dice. Soy una excelente persona que lo cuidó, le salvó la vida muchas veces y eso está también. Así como está, está en los hospitales que estuve yo desvelándome por él. Lo quería con el alma. Me hizo hacer cosas indecentes. No me callo más porque mi vida, para mí, mi vida se terminó. Se me terminó la carrera, que nunca pude, nunca me dejó crecer y también lo voy a negar a muerte. Nunca me dejó crecer. Nunca. Jamás me dejó crecer. Con excusas, con esto, con otro. Cuando yo conseguía músicos por mi cuenta, no eran malos, no sé qué. O si vos salís de acá, acá no entras. Toda una privación que yo empecé a naturalizar. Yo me daba cuenta que pido perdón por todo, pido permiso por todo. Hasta él, cuando mirábamos teles, le decía, puedo cambiar el tele? Yo no me daba cuenta de eso. Yo lo cuidaba. Mira, mi madre es lo más importante de la vida, pero yo a él, mira, eso no lo puede negar. O sea, yo lo cuidaba como nadie, lo llevaba al médico, estuvo internado varias veces, o porque venía en un estado malo, porque se iba a miles de jodas y de farras. Pero yo no podía hacer nada. Él podía salir, estar con muchas mujeres. Está con una mujer que se llama Norma, a la cual mantiene. Es una mujer también que me da pena porque está sometida. Yo no soy una chica. Yo no soy una chica normal. Yo no tengo, yo he perdido el control absoluto de mi vida. Yo me siento muerta. Quizás no pueda cantar nunca más en la vida, porque él me dijo, te voy a cerrar todas las puertas para que no cantes. Yo llamo, tiene amigos policías, que también, que me sorprendió. Y yo ya no me callo más. En tres años no hablé, nunca hablé en trece años. Nunca hablé en trece años de todas las cosas que me hizo él. Él sabe que es un violento, que es un manipulador. Y se lo digo en la cara ahí que está ahí. Amenazas de muerte he tenido un montón. Se ponía violento, se ponía el revólver, no sé cómo se dice, para hacerme tener miedo. Me decía, te mato acá, te mato acá. Y él lo va a negar a muerte. Se burlaba de mis seres queridos mujeres que fueron abusadas, que ahí ya estallé y me volví loca. Cuando yo lo conocía a él, no sabía lo que era una aspirina. Y él fue el que me dio el clonazepam. Que no venga a decir que me lo dio un médico. Después me lo dio un médico. Y un médico que él conoce. Verónica, Verónica. He sufrido todos los abusos absolutos con él. Y se va a probar. O sea, desde que yo me enteré que tengo una enfermedad sexual a causa de él, ahí es como que ya dije, no existe más esta persona para mí. Y también todo lo que tengo en mi vida. Todos los daños, todas las inseguridades. Que no sé lo que es tener amigas. Que no sé lo que es tener un... Quería hacer música porque sé que tengo talento. Nunca me pasa nada. Soy una buena persona y Dios me va a ayudar. Voy a salir de esta. Pero yo se me siento muerta. ¿Está Flor en vivo? Ahí te paso el retorno. Te está escuchando Flor. Gracias, Lali, por parar. Por favor. Hola, hermanita menor. Hola. Hola, Lali, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo andan? Hola, reina. Otra reina. Pero para, yo tengo que decirte... La verdad que sos un orgullo. La canción ayer, impresionante. Con la frase de Moria, la verdad que son. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó. ¿Quiénes son? Muy divertida quedó. Y ella tan copada. ¿Quiénes son? O sea, no se podía hacer un disco pop, realmente pop, sin Moria. Esto es así. ¿Y cómo surgió, Lali? Contame cómo surgió esa idea. Bueno, en el estudio, viste, que siempre uno está ahí. Hay días que estás más inspirado, días que no. Sí. Y con mi productor Mauro y con Tincho, con quien escribo las canciones, teníamos hace mucho ganas de incorporar cosas de Moria, pero porque la tenemos en nuestro vocabulario cotidiano. Todo, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos. Sí, sí, sí. Che, ¿te enteraste de lo que se cae? Pero ¿quiénes son? Por favor. Estamos todo el día así. Y la citamos muchísimo a Moria. Sí, sí, sí. Y en esas citadas fue como, che, deberíamos usar el concepto de Moria, ¿quiénes son? Para hacer una canción que se cague de risa del hateismo. Y de todas esas cosas, yo la amo, me llevo muy bien con ella personalmente y le pude preguntar. No sabía que me iba a contestar y ella me contestó lo que está en la canción, que así arranca con su audio real de WhatsApp, que me dice, ay, mi amor, placer, placer. Estoy en canzoncillos. Estoy en canzoncillos en medio, como si voy a ser en tu voz reina, me dice. Sí, sí, sí. No, increíble. Lali, felicitaciones. Voy a hacer lo que todo el mundo en Twitter quiere hacer. Lali, te amamos. Te amamos. Porque es una cosa de locos. Y hay una comunidad y hay mucha gente, muchos chicos, chicas que te siguen. Y bueno, justamente se iban a conocer las nominaciones a los Gardel. ¿Cuánto te importan los premios? Porque bueno, vos no estás nominada justamente, pero todo el mundo dice, Lali es la diva, el ícono del pop. Sí. A Lali, ¿cuánto le importa no estar o estar en una entrega de premios? No, yo espero que este disco, no sé si este disco llegue a ser tan pop como Muchachos de la Moja. De la Canja. Yo no sé si estoy llegando a ese pop, digamos. Pero son nuestros premios, yo soy muy respetuosa, siempre lo he sido con los premios Gardel, sobre todo, me recuerdo realmente dándole mucha importancia a nuestra, diciéndolo públicamente, quiero decir, como la importancia que merece nuestro premio. Sigo pensando de esa manera, al final una nominación, uno en el momento puede decir como, che, qué raro esto, pero bueno, es lo que se vota. Y eso no es nunca definitorio en términos artísticos. Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo de música para ser. Y después estará quien lo considera o no. Al final es súper subjetivo, es como, es Rari, el mundo premios, qué sé yo. Cuando te toca lo disfrutás y cuando no te quejás. Y para eso estamos. Me encantó esa definición. Cuando te toca, pero es que cuando no lo criticás. Yo le mando un beso muy grande, Capiz, desde acá. A la conezca china le voy a pedir que me haga una remera, no hay té. Viva el pop, Capiz, viva el pop. Algún día sería interesante recibir datos oficiales de cuántos autos y camionetas se roban en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, para ser específico, nos vamos a zona sur Lomas de Zamora. Acababa de llegar a la casa, le van a cruzar el auto. A mí lo que me da bronca y me indigna, más allá del robo, es cómo tratan a este hombre grande, hombre mayor. Por favor, fíjate que el hombre no quiere saber nada con la situación, así todo lo van a humillar. Lo van a agarrar del cuello y lo van a hacer arrodillarse, tirarse al piso. Fíjate que le revisan todos los bolsillos. Fíjate, lo obligan a tirarse al piso, el hombre queda boca abajo. Yo no sé, la verdad, qué es lo que están esperando para tomar algún tipo de decisión. Más allá de que uno, yo particularmente, yo sigo esperando información, datos oficiales de las fiscalías, de la Procuración, por lo menos, de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, de cuántos son los robos de autos que se denuncian. Porque todo esto, obviamente, se denuncia. Este hombre llega, toca el timbre, vuelve a la camioneta, son 10, 15 segundos, que por ahí perdés, un poquito más, un poquito menos. Ahora, vos fijate que es a toda hora, ¿eh? Y el auto, el Peugeot que está adelante, es robado también. Vos, fíjate que el hombre ni se resiste, levanta las manos. Bueno, yo, la verdad que me asombra la inacción que hay desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la inacción que hay. Y a fijarte el proceso, además, ¿no? Porque te roban la camioneta y perdiste. Bueno, es tratar también de empatizar y ponerse en el lugar del otro. En este caso, nosotros siempre tratamos de ser un puente, ¿no? De llevar la información, de que la gente sepa lo que está pasando y que también la justicia, ¿no? Vea un poco las cosas que suceden en la calle. Porque a veces parece que la justicia y la seguridad, no sé, no llegan a conmoverlos. Deberían conmoverlos. Así como los conmueve, o piensa uno que los conmueve, la pobreza que hay en el país, nos tiene que conmover esto. Que un laburante no pueda estar tranquilo. Que un laburante no pueda... Se quede su herramienta de trabajo. Este hombre trabajaba con la camioneta. Que estaba pagando, inclusive. Bueno, lamentablemente la estaba pagando, la seguirá pagando, pero ahora ya no la tiene. Buenas, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Para mí, primero fue el gol de en el segundo, tiene que ser el tirri, por favor. Pregúntenle. ¿Los jurados? ¿Hay alguno ya confirmado? Está todo cerrado. Perdón. ¿Ven él bailando? Ay, sí. Y ya hubo algunos adelantos. Sí. ¿Va a estar Holder? ¿En serio? Se anunció como el primer convocado. Ay, no me mata, Holder. Pero, qué sé yo. ¿Por qué lo pones en duda? No, ¿por qué no? ¿Tenés información de primera mano? Yo no vi la lista, te juro que no la vi. ¿Pero no preguntaste? Sí, le pregunté. ¿Qué es cierto lo de Holder? Le pregunté si es cierto o muchas. Porque a mí me está pasando mucho que me encuentro con famosos. Sí, me llamaron, estoy tomando clase. Entonces yo voy y le pregunto, che, Gatti, ¿lo llamaron a tal? ¿La llamaron a tal? No, mentira. Es como que muchos están diciendo que los llamaron. En realidad todavía no lo llamaron a nadie. Holder hasta se emocionó en un video que compartió. No le creo nada. Me parece un chat. Se está hablando mucho de los jurados. Sí. ¿Y está tu nombre? A mí la oferta concreta no me la hicieron más que en cámara. Sí, hablé con mis compañeros, hablé con Moria, hablé con Pampita también, hablé con Marcelo, Polino. Ojalá, ojalá sea ese grupo que a los cuatro nos encanta. Sobre las figuras que se dicen que van a estar. Uno de los primeros confirmados fue Tomás Holder. Sí, bueno, que no es figuras, es figuritas de este año por grandes hermanos, pero va a haber figuras también, va a haber gente de las redes. Creo que están buscando, no sé la lista completa, escuché algunos nombres, pero están buscando un poco de todo. O sea, variar a lo que fue por ahí los que eran el encostable que venían todos los años lo mismo. Uno de los primeros confirmados, aparte del Tirri que fue el primero, es Tomás Holder. Me encanta, me encanta. Me parece que tiene una locura hermosa. No, y lloró, tampoco pa' tanto. Pero me divierte, me divierte. Al día de Sánchez no le cerraba, sobre todo que dijo, quiero estar con Jimena Varón, como que un pretencioso. Eh, no es porque está agrandado, es pretencioso, yo creo que le tiene que poner una bailarina y está bueno Holder, es un muy buen personaje. Para mí me hace acordar a Ricardo Fora, para mí va a estar divertido. ¿Te llamaron? Mira como que me la tiró en joda, no sé todavía si es en serio, capaz que si me lo encuentro tengo que hablar con él. Porque me lo saludé para su cumpleaños y me dijo este año a bailar de vuelta, pero no sé, no creé. Estoy medio roto. ¿Por qué? En chiste me dijo, no, dale, preparate y ponete a ensayar, pero nada, no, no, no empecé a ensayar por ahora. Fuiste el primer confirmado. Sí. ¡Uh, alto copo! Bueno, el primer nombre que Marcelo fue el tuyo. Imaginate, para mí es algo alucinante porque me quedé con una espina con él bailando siempre y digo, qué lindo poder hacerlo y poder demostrar que puedo bailar. ¿Te estás preparando? Ya arranqué desde Catar. Sí. Sí, él me agarró haciendo corio solo, una locura. Está más joven este muchacho, ¿eh? Y el resto de personas que él dice que está... Es que todavía la verdad es todo muy, está todo muy reciente. Los nombres y eso, nunca se sabe hasta el final. Claro. Lourdes picante siempre. Sí, tan. No le gusta a Holder. Pero escúchame. Y lo bajo a Holder, así que hay razón, Lourdes. Estos son los posibles jurados que están... El jurado. Digo, los que tiraron. Cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Ese sería tu jurado, su jurado ideal. Ideal. Sí, me encanta. Así. Sí. Bueno, contame quién estaría cerca. Y hablamos con los cuatro. Así que la verdad que todos, bueno, primero que todos son grandes figuras del jurado del bailando histórico. Sí. Sentimos que es el jurado que tiene que estar. Y hablamos con todos y todos tienen ganas. Porque Pampita ayer en LAM, digo, fue, estuvo tibia. Tibia, sí. En el sentido de que ella está con el 13, digo, firmó acá, firmó un contrato con Guido. Sí, pero ella no es exclusiva de nadie. ¿No? Eso te lo dice directamente Pampita. Y nosotros tampoco tenemos problemas. No, porque Pampita a exclusiva te pela vivo. Si vos le das claro. Porque ahí la exclusividad viene y te pela como un pollo. Entonces, ah, entonces, o sea, liberado. Muy bien. Aparte es muy funcional. Muy funcional. Muy funcional. Muy. Parece que los cuatro tienen una química impresionante. Sí, y Moria volvería. Moria sería espectacular. Más extraño las frases de Moria que son espectaculares. Sí, sí. Así que anoche estaba hablando, me mandó lo de la canción de Lali. Genial, genial. De la lanzamiento. Escuchame, Polino. Sí, por supuesto. Siempre. Es bueno también, Polino. Pero viste que ahora Polino está más bueno. No te creerás. No te creerás. Sí, más tolero. Cuando se sienta ahí. Cuando vino acá. Pero es muy divertido. Son todos muy funcionales al show. Y bueno, y el último Ángel. Ah, este, tremendo. No, no, pero la verdad que... Implacables. Implacables. Tenemos muchas ganas de los cuatro. Me parece que son un juradazo. Cada uno pide lo suyo. Entre los cuatro arman un equipo tremendo con Marcelo. Y esto es. Todo el mundo diciendo, está separada de Rodrigo, de Pol, exclusiva. Rodrigo, no están separados. Con Sebastián terminó todo. Y Aitana. Y con Aitana era la amiga. Ella le dio la posibilidad. La hicardía. Bueno, en su momento todo eso se lo negaban y estaba ocurriendo. ¿Ya atrás fue infiel? ¿Qué? Sí, claro. Infidelidad. Traición. No sé qué es eso. Que no van a saber. Martín Bossi. ¿Qué onda esa pareja? Una mierda. Y he tenido parejas de muchos años donde yo estaba con otras personas que no eran ellas y era fiel porque el pacto era ese. Estaba en el camarín así leyendo una revista y algo así y dice, la nueva pareja Martín Bossi y Fernanda Iglesias. No. Martín mi pareja, o sea, mi novio. No te puedo creer que te enteraste así. Él en la plaza con la niña. La primer pareja, cuando yo empecé con esto de parejas honestas, fue duro porque me fui al otro extremo, ¿viste? No voy a leer el nombre de la chica, pongámosle Juana, ¿no? Juana. Si es Juana, ahora voy a, no voy a decir malas palabras, voy a hacer el amor y venga. Vos flasheabas fidelidad. Yo soy la mira más fiel. De hecho, digo, qué per***, ¿por qué soy tan fiel? No, es muy fuerte lo que es. Yo fui infiel a toda mi vida. ¿En serio? Toda mi vida. Desde la, perdón los que se están enterando ahora. Un saludo. Un beso. Un saludo. Están cenando. Sí, horrible. Era como un cazador. Sí. Pero me hice vegano. No. Dale, manía. No, en serio. Me retiré un poco, ya hice mucho daño. Porque no es un problema que yo quiero ser infiel, es un tema hereditario. No, basta con eso. D-R-D-4. Es el gen de la infidelidad. ¿Gen? Hay un gen, sí. ¿Con tu nombre? No es culpa mío. Es verdad. No, 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 no. No, 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 no. Déjame expresarlo, déjame desarrollarlo. Tenía material y fotos de mi pareja, de Leo, con otra mujer. No sé, ¿qué te pasó por la cabeza? No sé, vení, vení. Yo he sido cornuda, he metido en los cuernos, amante, novia mía, he sido todo en esta vida. ¿Qué lo voy a juzgar? Porque si vos hiciste lo mismo, me pareció honesto. No con él. No, claro. Pero he sido, has hecho, has metido, has sido infiel. Está Fede Bal con todos nosotros, bravo. Si vos no sacás esta alma de fiesta que yo tengo, yo no soy yo. ¿Ustedes repito al padre? En estos puntos. O al abuelo también. O al abuelo. Muy mujeriego los dos. Muy mujeriego los dos. ¿Por qué se separaron ustedes? ¿Por qué no separamos, Santiago? Pregúntale. ¿Por qué te separaste, Santiago? No, estoy genial. Este... Comentiste un error, Santiago. ¿Yo cometí un error? Señor Santiago Bal, confirma la relación que tuvo con él. Lo voy a defender porque tengo una seriedad y tengo a Bal. Tengo a Bal. Y tráelo a Bal. Tanto lo que es, a Bal, tráelo a Bal. No, tiene a Bal. Me metiste a los cuernos. No, no se dice eso. Me molesta mucho el no. Soy muy caprichoso como un niño. Por eso creo que no me duran mucho las parejas. El audio es de Fede Bal al polaco. La pilota está... Ya la voz es incriminante. Hace tres días que la tengo calentando. Ajá. ¿Vos sabés las mujeres que vienen polaco? Yo no sé cómo estás con Barbie, nada. Vos relajá en eso. Mi casa es un búnker. Búnker. De las chicas que vienen. Ah, mirá que lindo. Ay, polaco. La voz. Está anunciado lluvia, pero nos chupó un... Vamos a estar todos del orto bailando y chupando y haciendo cositas. Ah, cositas. No es un retiro definitivo. Es como cuando el Diego dijo, la pelota no se mancha. Y yo me retiré, digo, en la piratería no se mancha. Somos los pirajas con una vida fiel al gato y a las trampas. Tremendo el informe, ¿no? El genio biológico de ese Mateo Salé. El chitario. No, pará. A mí me llamó la atención lo del gen, que hay un gen de infidelidad. Sí. No lo sé. Desconozco. Mentira. Lo único fiel en la vida son los hipocampos, está comprobado. El resto, la monogamia, es exigida en todos los casos. No, los delfines no son... Y los delfines, claro. A mí lo que me llama la atención, que en todo grupo de encuentro, acá somos 5, 6, 7, 8... Sí, sí. Hay que ver si se animan a decir todo lo que decían. Yo fui infiel o yo soy... Yo sí me animo. Sí, yo fui muy infiel. Yo tengo una... ¿Usted qué es Sor Natalie? No, para nada. No, para nada. Muy como no. Pero, para mí, tenemos una larga lista en el medio de los más infieles, ¿eh? Locho, dijiste algo que quiero ver si te animas, si te animas. Sí, obvio. Para mí es mentira que los hombres son más infieles que las mujeres. Las mujeres son más... Perdón, déjeme terminar esta teoría conspirativa que tengo. Muy bien. Las mujeres son más infieles que los hombres, pero el tema es que los hombres, con el respeto de todo, son un boludo. ¿Por qué? Porque son muy infieles y le mandamos un boludo. En eso no te lo voy a discutir. En eso no te lo voy a discutir. Igual, vos decís, las mujeres son más infieles porque vos lo comprobás porque sos locho. Y estuviste con mujeres comprometidas y por eso lo comprobás. No, nunca. No significa. Locho, te estás diciendo vos, Emre. No, no, no. No, no, no. Pero no me quiero aceptar. La pago de decir locho. Pero perdón, Pamela. La mujer es mucho más viva, inteligente, astuta. También es cierto, Natalie. La mujer es mucho más viva, inteligente, astuta. Bueno, ya se sabe, ¿no? Todo eso. No sé si la mujer es más infiel que el hombre, pero cierra todo. Como que se cuida. Pero, pero, definitivamente. Por un mensaje, agenda con otro nombre. Definamos qué es infidelidad. ¿Qué es infidelidad? Porque si infidelidad significa pensamiento, vos mandarle un like a alguien que te escribió hoy y demás, es una cosa. Lisa, para vos qué es la infidelidad. Si te acostás con otro, es otra. A ver, ¿qué es la infidelidad? Yo he sido muy infiel. ¡No! ¡No! No tengo ninguna duda. Un equipo infiel. Conocer, me gustaba todo, quería todos, así que bueno. Me encanta, me encanta. Pero ¿por qué eras infiel? No, no, pero no nos vayamos. Sí. Infiel, ¿por qué? Porque las parejas de su momento no sabían. Y sí, porque es lindo eso de que no sepan. ¡No! Yo cada vez que lo hacía, me imaginaba adrenalina porque digo, bueno, no se entera, me salió una vez, me salió otra y otra. Claro. ¿Cuántos años? ¿20? ¿21? 21. Un niño. ¿A qué edad era, Luisa? Lo mío. Y duró un buen tiempo. No, no, espera, espera, espera. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, siempre. Entra en todo. Luisa, te paso una pregunta con todo el cariño, porque sabes que te amo. ¡Uy, no! No, no, no. Pienso así. Cuando estabas con Jorge Porcel, ¿le fuiste infiel? No, estaba enamorada. Mira, muy bien, muy bien. Yo me enamoré. No, bueno, pero contame, ¿a quién guampiaste del medio? No, bueno, pero caray, a todos. A todos, no sé si no me acuerdo. ¡Ay, te amo! ¿Qué pasa? Que cuando vine grande, empecé a darme cuenta que no estaba bien, que ya no me hacía bien a mí. Claro. Estaba haciendo algo jodido. Bueno, pero por eso, lo que dice Luis es clave. ¡Pero mi joven, querido! Perdón. No, gallina. Si estaba enamorada. Por eso, por eso, ¿no te da la energía a la vida para ser infiel? Entonces, ¿el infiel no está enamorado? No. O sea, es infiel porque no ama. Es una aventura. Para mí, el hombre es infiel amando. Yo he estado enamorado y es infiel. Aún amando. Pero más que nada porque tenés deseos. Pero si estás enamorado, no comés. No podés. No podés. Si infiel es por placer. No podés. Pero te consideras un adicto al sexo. ¿Le das infiel porque te consideras adicto al sexo? Sí, todos los días. No. Todos los días. No, por la verdad que tiene. ¿Importa? ¿Importa, importa, digo, misma cantidad, calidad, va con todo? No, con cualquiera no, pero sí no me gusta repetir. ¿Alguna vez que soy chau? ¿No le gusta repetir? Es malo. Pará, pará. ¿Qué quiere con Holder? Por favor, entra ahí. Palo y a la bolsa, querido. Entra ahí, Nati. Gosteo, gosteo. O sea, ¿nunca repetís el mismo cuerno o nunca? No, no me gusta. ¿Una sola vez, entonces? No me gusta acostarme con la misma persona de vuelta. No, no me gusta. Holder, una sola vez y punto. ¿Has venido los cuernos más de una vez con dos, tres milas? Sí, en mi última relación fui un asco. ¿Eh? ¿Cómo? Un asco. En mi última relación fui pasqueroso. ¿Le fuiste muy infiel? Sí, demasiado. O sea, la lastimaste, porque acá... No, no, porque no se enteró, se enteró ahora. Se está enterando ahora. ¡Uy! ¡Uy! Nos vamos a ir a Avellaneda para contarte una historia, la verdad, de una salidera bancaria con tres millones y medio de pesos en el medio. Gaby Prosper y Buendía, algún dato le dieron a los delincuentes, parece, ¿no? Exactamente, una batida, Carlos. Estamos en la localidad de Piñeiro, aquí en Avellaneda, una distribuidora, que justamente uno de sus dueños traía ese dinero del banco, ¿para qué? Para hacer los pagos pertinentes de aquellos proveedores que justamente le traen mercadería. Y aparecieron estos delincuentes, aparecieron no de la nada. Venían siguiéndolos justamente, sabían que venía del banco y dieron el golpe. Lo amenazaron con arma de fuego a bordo de motocicletas y le robaron tres millones y medio de pesos, como vos bien decías. ¿Para dónde escaparon? Para aquí. Fíjense, aquí estamos en la avenida Hipólito Yrigoyen, hacia mi izquierda, hacia la ciudad de Buenos Aires, hacia el centro de Avellaneda, hacia el puente Pueyrredón y hacia mi derecha, hacia lo que es Lanús, Lomas de Zamora. Es decir, la vía de escape perfecta para un golpe de este tipo. Pero cuando hacen la denuncia, la policía, ¿qué les dice? Y sí, los han batido, pero no hacen nada en términos de seguridad. Porque hace dos meses nada más, Carlos, en la misma distribuidora, cuando bajaba justamente uno de los proveedores, los atacaron allí mismo. No sabemos si son los mismos, pero el mismo modus operandi seguro, cuatro millones y medio de pesos, le sacaron a un distribuidor, a un proveedor, mejor dicho, en esta distribuidora, que traía cuatro millones y medio de pesos. En apenas tres meses, el mismo golpe. O sea, en tres meses, ocho millones de pesos, en un mismo lugar, en la misma calle, en la misma altura, y quiero decir, algo raro hay de fondo, porque, ¿quién te marca? Porque estuvo media hora uno de los dueños de la distribuidora en el banco esperando que le den esos tres millones y medio de pesos. ¿Qué es lo que huelen? ¿Qué es lo que les dicen los investigadores? Hay gente que trabaja de qué? De fisgón, como se dice. Gente que está mirando los movimientos de algunos clientes. Cuando ven que traen alguna bolsa, cuando ven que miran para determinados lugares, para ambos lados, viendo si alguien los ve, se suben al automóvil, perdieron. Automáticamente ya hay una especie de grupo que sigue a estas personas con el dinero sacado del banco, retirado del banco, y van justamente a dar los golpes. Fíjense, esta es la calle en cuestión, la calle La Fuente, que desemboca justamente a la avenida Hipólito Yrigoyen, y viene desde lo que sería el ingreso prácticamente de lo que se conoce aquí como los siete puentes, los puentes que cruzan por encima de las vías del ferrocarril Roca, y dan a lo que es la cancha independiente. Fíjense, el corredor este, estamos a media cuadra aproximadamente donde fue el golpe, y miren lo que les cuesta nada más, acelerando un poquito la moto, llegar aquí, a la avenida Hipólito Yrigoyen, la expabón, para salir, reitero, hacia mi izquierda, hacia el puente Pueyrredón, y hacia la derecha, en todo caso, hacia lo que es Lanús y Lomas de Zamora. El golpe es perfecto. Se complicó la situación de Francisco Sáenz Valiente, el empresario dueño del departamento, desde el cual cayó, la arrojaron, se arrojó a Emily Rodríguez, la modelo brasileña. ¿Por qué le decimos que se complicó la situación? Porque hasta ahora lo acusaban solamente de femicidio, ahora le agregaron dos imputaciones más, una por tenencia ilegal de armas, y otra por el suministro de drogas. Uno dice, bueno, esto era de sentido común, que le fueran a agregar suministro de drogas, pero el abogado esperaba que le mejoraran la imputación, vale decir que le bajaran la acusación por femicidio, porque lo que dice el empresario es, están las pruebas de los audios al 911, de que nosotros llamamos pidiendo a la policía antes de que la chica muriera, pero para los fiscales, Martín, nada de esto importó, y la acusación sigue igual, y le agregaron dos. Se agravó, empeoró la acusación fiscal, por eso va a ser tan importante lo que decida entre lunes y martes, más probablemente el martes, el juez de la causa. Porque se vencen los 10 días, el plazo de los 10 días que tiene el juez para decidir, y ahí va a tener que tomar la decisión en cuanto a, lo liberan o no lo liberan, punto número uno. Y en caso de cualquiera de las dos situaciones, ¿cómo sigue ese procesamiento y por qué delito? La verdad es que los otros dos cargos que le agregaron son casi, te diría, el sentido común. El problema es la acusación de femicidio, si se la levantan o no, el juez se la puede levantar todavía. El juez se la puede levantar, por supuesto, pueden modificar esa situación, después vienen las apelaciones y demás, pero el martes, entre lunes y martes, son 10 días, pero como lo explicamos también es una cuestión ordenatoria, lo puede un día antes, un día después, entre lunes y martes va a decidir si lo libera o si no lo libera, si continúa el proceso de libertad. Próximo lunes y martes. Entre lunes y martes se va a decidir si Sáenz Valiente. Sigue preso con prisión preventiva, eso quiere decir que si lo deja detenido ya va directamente a un penal o si lo libera y sigue el proceso y llega eventualmente a un posible juicio oral en libertad. En caso de que quede el suministro de estupefacientes, hay que ver si la causa se queda en la justicia ordinaria o si va a la justicia federal, donde se tratan, por lo general, y en la mayoría de los temas relacionados con las drogas. Vamos a poner la pava y vamos a meternos con el tema de Caniquia, porque lo encontramos en la calle Guati, un gran trabajo, este momento pavístico total, preparate un mate, algo para comer tranquilo, y contame, Maite, ¿qué pasó con el pájaro? Bueno, el pájaro sigue a disposición de la justicia en esta causa que tiene con Mariana Nanis y fue al cuerpo médico forense ahí en el centro a hacerse unas pericias. Guati lo agarró cuando salía y me sorprendió. Te habló de todo, Flor. Habla de su relación con los chicos, con Alex y con Charlotte específicamente, y habla también de Sofía, de su pareja y de cómo están viviendo este momento. ¿Querés que la veamos? A ver, por favor. 10 de la mañana del viernes. Hola, Claudio. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Estoy bien. ¿La relación con tus hijos está mejor? Porque Alex ha hablado, después de lo que había dicho de vos, hay un acercamiento, ¿no? Sobre todo con él. Sí, sí, está mejor, sí. ¿Estás contento con eso? ¿Tranquilo? Sí, ellos saben igual. Los tres saben quién soy yo y cómo me he comportado. Así que no tengo... Pero bueno, son cosas personales. ¿Crees que todo fue injusto? ¿Te dolió? ¿Te lastimó? Por supuesto. ¿Te angustia? ¿Todo esto que pasa? Por supuesto que fue injusto. Claro que sí. ¿Y te hizo mal a vos? Y siempre hace mal. ¿Tu relación con tu pareja la afectó también todo esto? Obviamente que afecta, sí. ¿Fortaleció también el vínculo? También, de alguna manera, por supuesto. Porque fue atacada a ella también. Sí, por supuesto. ¿Y eso te dolió a vos? Y me dolió, sí, bastante. ¿Ella cómo está ahora? No lo merecía, no. Está bien, está bien. Más tranquila porque tuvo mucha exposición en un momento. Está fuerte. Está bien. Qué buena nota, te digo. Sí, habló de todo. Pocas veces Canigia se frena a hablar. En general, él es amoroso, pero sigue de largo. Esquiva, sí, esquiva. Y aparte, pero bueno, sigue con Sofía. Dice que lo sufrió mucho. Todo lo que fueron los ataques que recibió de la ex Sofía. Y que la pasó mal también en relación a eso. Pero incluso Sofía desistió. Hubo un momento que se hablaba que iba a demandar ella. Y Sofía desistió, por eso no decidió no hacerlo. Pero bueno, siguen bien. Decimos la ex porque no la podemos nombrar porque hay una cautelar. Porque si no parecemos locos diciendo la ex. Por eso decimos la ex. Esto que estamos viendo así de Claudio ahora, tiene que ver mucho con el panorama que le pintaron. Y le dio tranquilidad. Al principio estaba como realmente muy nervioso. No se mostraba. Por lo que podía decir, claro. Y porque no sabía con qué le iban a salir. Ahora le dijeron, mirá, ya ellas pusieron todas las cartas. O sea, ya tenemos forma de contestarle. Que simplemente quiere cumplir con estos pasos que pide la justicia. Y no va a tener... Claro, porque lo que primero, lo que desestimaron, fueron las supuestas... No sé, no sé, la denuncia. Las acusaciones de abuso. De abuso, de violencia de género. Y después hubo otra que se acuerda. El tema de la plata también. Sí, pero que ella lo denunciaba como por asociación ilícita. Y unas causas... Que lo metió el expresidente de los medios. Sí, había como todo un tema del parque eólico. O sea, como metió un montón de cosas en el medio. Es que los abogados presentaron muchas pruebas. Yo hablé con Sofía Bonelli, en su momento me contó. Él, la verdad, que está muy angustiado. ¿El abogado de Canigia? ¿El abogado de Canigia? Porque Nani también, pero... Sí, pero desestimaron. Sí. Desestimaron esas pruebas. Pero lo que me contaba Sofía Bonelli es que los abogados presentaron pruebas. Él estaba muy confiado. Pero después él estaba muy angustiado por la relación con sus hijos. Y sí. La verdad que es lo que a él más lo atormenta. Bueno, es la primera vez que habla. Dijo, los tres saben cómo fueron las cosas. Con el que nunca perdió la relación es con Alex. Alex. Axel. Con el pintor. Con el pintor. Sí, sí. Y lo que me cuenta ahora Sofía, que me lo contó hoy temprano, es que está muy ilusionado porque lo están contratando de eventos internacionales. Ahora Sofía se está yendo a fines de abril al Reino Unido. Tiene dos eventos en Glasgow, en Escocia. Obviamente hablando de su carrera futbolística y demás. Y que esto del viaje como que lo tiene más contento, pero estaba como muy triste por la relación. Igual los chicos lo estaban acusando de abuso sexual. Por eso. No es una pava violencia de género, abuso sexual. Digo, del otro lado contaron un montón de situaciones y de barbaridades que claramente, bueno, después hay que comprobarlas en la justicia. En Villacrespo se suscitó un conflicto insólito entre una vecina que inició acciones judiciales contra un vecino que estaba en su casa, en su dormitorio, y la mujer se queja. Escuchemos un poco el relato de lo que dice la mujer en el video y ustedes van a entender rápidamente el conflicto. Mirá, en pleno del día, a las 4 de la tarde, mirá. Mirá cómo hacen. Yo tengo acá dos hijas y mirá lo que hacen. Mirá lo que hacen en pleno del día. Mirá, ahora lo voy a denunciar. Mirá, allá están desnudos. Mirá. Mirá, haciendo su porquería. Mirá cómo están. Mirá. Y yo, a vos te parece... Mirá. Yo tengo hijos, mirá. Una, dos, tercera, el cuarto piso, mirá. Todos los días. Esto, todos los días, yo tengo acá criatura, mirá. Bueno, ahí está planteado el conflicto. Martín Rojas está en el lugar. A ver, ¿qué dicen los vecinos, Martín? Rolando y los vecinos se mostraron sorprendidos por la denuncia de esta mujer. Es una mujer de nombre Nancy que dice ella que desde hace bastante tiempo viene denunciando este tema del exhibicionismo por parte de este vecino que queda en el edificio de enfrente, que vive en el edificio de enfrente, en el quinto piso. Pero es solo con que el señor cierre la cortina se acaba el conflicto. Exactamente. Pero lo que dice ella es que fue en varias oportunidades a pedirle al intendente de este edificio que hable con este joven para que cierre las cortinas, que mantenga un poco de privacidad cada vez que tiene este tipo de actos, digamos, y que esta persona evidentemente siga haciéndolo con las cortinas abiertas. Habría que ver, y me parece frente a esta situación que obviamente está generando un problema entre vecinos, ¿cómo es la ley? Si puertas adentro de tu casa, él está puertas adentro, no está en un balcón, está puertas adentro de su casa. Mariano, ese abogado me dice que no, pero es un tema... Si él es por la cortina, Mariano, ¿cómo es la delgada...? No podés afectar a terceros. O sea, vos podés estar adentro de tu casa, pero cuidado si afectás a terceros. Si esta persona hace el amor todos los días y enfrente hay menores de edad... A las 4 de la tarde. Y enfrente hay menores de edad, tenés una exhibición obscena donde tenés un delito penal. Entonces, cuidado con esto, porque nos quedamos en la anécdota... Es una mediación. O sea, nada más a mediación del vecino, señor, cierre la puerta, cierre la cortina. Sí, pero si a mí me está causando un daño, yo le inicio un daño y perjuicio. La cosa es que me decían algunos vecinos de aquí enfrente que el joven que vive en ese departamento es de nacionalidad rusa. Ni siquiera estaría enterado de toda esta situación. Porque le gusta la luz natural al ruso. Hay otras costumbres, evidentemente. Es un conflicto entre vecinos, realmente un conflicto. Vos imaginate que tus hijos estén todo el tiempo mirando por esa ventana, Mariano, ahí se complica la situación. Y bueno, ahí se complica por eso la mediación que decía recién Rolo en el CGP de la zona. Primero una mediación y después una causa penal o un posible daño y perjuicio. Hay que tocarle timbre y decirle, escúchame, aflojá el nudito de la cortina y se termina todo. Martín, volvemos a ver un rato. Lo que pasa solo es que han intentado, dicen, pero que él no entiende. Pero es ruso y no entiende castellano. Entiende el ruso, que es un traductor de Google, le pones el cartelito traducido en ruso. Si esto sigue para el lunes, vamos con un traductor. Se ve que mal no le va en Buenos Aires al ruso, viejo. Señores. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque te confieses de la hechiza, amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada matará, tan, tan, tan. Si yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados solo, bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua. Si la mirada matará, tan, tan, tan. Si yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Buen fin de... En instantes volvemos con más Paso en América. Para vos que deseas más perfume en tu vida, llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado. Nuevo Comfort Concentrado. Ahora con 10 veces más perfume. ¿Sólo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara. Teatrical antiarrugas. Una crema accesible también es buena para las arrugas. Porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico hidrata la piel y reduce arrugas en dos semanas. Trae el doble y cuesta menos. Lucía una piel visiblemente más joven con Teatrical antiarrugas. Vida que genera vida en tu piel. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha, Ultra Vengue, único con Lidocaína. Un potente anestésico que alivia el dolor al contacto inaproxeno. Un antiinflamatorio que desinflama los músculos para que el dolor no vuelva a aparecer. Ultra Vengue, el único con Lidocaína para anestesiar el dolor. Ahora también tenés el nuevo Vengue sin olor, Rolón, con masajeador para una aplicación directa al foco del dolor. Los artistas de Lollapalooza vuelven a salir al escenario con Flow. Reviví lo mejor de Lollapalooza Argentina. Las veces que quieras, desde donde estés y en cualquier dispositivo. ¿Sabías que con la edad, el estrés y el uso de pantallas, el cerebro disminuye la secreción de melatonina y se nos hace difícil dormir? Por eso, tenés Armonil Noche con Melatonina 3. Imita la liberación de melatonina en el cerebro. Toma un Armonil Noche cuando empieza a oscurecer para llegar antes a la fase reparadora del sueño. Armonil Noche con Melatonina 3. Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando y eso no es poco. GPS, periodismo de investigación para conocer las claves de lo que pasa con la conducción de Rolando Graña. GPS, este domingo a las 20 por América. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla, hay un tratamiento para hacer en casa. Goicoechea Criogel 3D, su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en cuatro semanas. Goicoechea Criogel 3D, el poder de la tecnología de criolipólisis, ahora en casa. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Que son señoras que buscan a sus nietos, pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible. En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo, que no irrite la piel sensible de las axilas, que ayuda a prevenir el mal olor, reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes, juntos cuidando la salud de tu piel. Para brillar, lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish. El oxígeno activo de Vanish sin cloro, deja los blancos como nuevos, aún después de 50 lavadas, sin amarillentarlos. Remueve las manchas más difíciles. Y los malos olores, mientras desinfecta. Con Vanish, dale más vida a tu ropa. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto, mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Proba el pequeño gigante del lavado. En Argentina, implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que crea que una hora más de clase es una Argentina con más oportunidades, que levante la mano. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. Los que piensen que 38 días más de clases es una Argentina con más aprendizaje, que levanten las manos. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís DAB, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Proba DAB y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Control. Alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next. Necesita ayuda. Cuando la gripe te invade, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol. Botetamato. Fenilefrina. Cafeína. Next. Alivia todos los síntomas de la gripe. A partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe. Deciles. Next. ¿Tenés un minuto? Tenemos que contarte algo. Estamos a tiempo. Sigue los domingos a las 15. Con Mariano Yese. Y ahora también con Diego Ramos. Estamos a tiempo. Este domingo a las 15 por América. Papá, ¿cómo supo que se ha adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados. Dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. A través del tiempo, la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación. De mezcla en mezcla. Y sin resultados. Pero es momento de crear una nueva historia. Difícil de creer. No, porque Harpik sí funciona. Limpiando, removiendo sarro y manchas difíciles mientras desinfecta. Protegiendo a tu familia. Ha llegado la era Harpik. Más allá de limpieza, experto removedor de sarro. Con Lab y PF, los socios Serviclub tenemos el control. Porque podemos pagar, ahorrar, transferir y canjear puntos Serviclub. Descargala. Disciplina. Disciplina. ¿Sabés por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? Porque tiene hidratación y disciplina. Uso CEDAL con ácido hialurónico y vitamina A. Que me ayuda a hidratar el pelo para que no se me infle y a disciplinar completamente el frizz. Nuevo CEDAL con ácido hialurónico y vitamina A. HIDRATACIÓN PARA TU PELO, DISCIPLINA PARA TU FRIZ. HIDRATACIÓN PARA TU PELO, DISCIPLINA PARA TU FRIZ. Un saludo. . .